Música Largaron el premio Pinchadero Salen muy agrupados los competidores Traten de hacerle alentrar por el centro de pista El 4 más afuera lo viene haciendo el 5 Van pasando los 300 metros para el disco Lo viene haciendo en estos instantes con lucha en la delante El 4 por dentro y el 5 por fuera más atravino Atropellando el 1 Último 100 metros para el disco El número 5 tirando ventaja Sobre el número 2 Cuidado su lucha en la masa 4 metros 5 con ventaja sobre el 2 Van pasando los 300 metros para el disco Lo viene haciendo en estos instantes con lucha en la delante El 4 por dentro y el 5 por fuera más atravino Atropellando el 1 Último 100 metros para el disco El número 5 tirando ventaja Sobre el número 2 Aquí va a subir el número más atravino 4 metros para el otro 5 con ventaja sobre el 2 No, no, no Yo no sé mi amor qué hago buscándote Si te gano pierdo mi libertad Yo no sé mi amor qué hago besándote Si yo no me quiero enamorar Vamos, cintura, cintura A calentar los goles La gente en casa también